¿Licky usted tiene algo que ver en esto? No, yo nunca he sido financista en algún partido político. O que haya recibido la plata y que haya lavado la plata. Tampoco. Que son de los delitos que se mencionan. Sí, a parecer sí se mencionan varios, pero yo que haya recibido dinero, que me lo que haya lavado dinero, que haya comprado... No, todo el dinero que yo tengo es mi producto de mi trabajo. Y usted tiene como probar. Todo lo tengo el día. ¿Se va a presentar al juzgado o se va a presentar al MPL para...? Pues mire, ¿sería el juzgado el que me tendría que citar o pues si yo tuviera una orden de aprehensión que me hubieran llegado? Yo creo que es una citación para declarar. Pues que me llamen a declarar, ahí estaría yo. Pero si usted se niega completamente los... Es que sí, mire, yo voy a ser responsable de los actos que yo tenga, ¿verdad? Pero hasta el día de hoy no tengo ninguna acusación para ver formal ni nada. Y realmente eso sería la esperada. Ok.